Rápido, rápido, la mano de la cabeza, rápido, rápido, al piso, al piso, le estoy diciendo, al piso, al piso, listo, 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 ya, 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 lesioné, listo, listo, párelo, párelo, listo, de rodillas y de pie, Carlos Ramón, en este momento, pesa una notificación roja de Interpol en su contra, a solicitud del país de Venezuela, por los delitos de extorsión, tráfico de armas y resistencia a la autoridad. Usted tiene derecho a entrevistarse con un abogado en el menor momento posible, de no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Usted tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser utilizadas en su contra. Usted tiene un gran rato, que la gente hace que se encuentra en su contra. Usted tiene derecho a guardar silencio, que elige tiene derecho a Rocka, la gente hace que la gente hace que a la gente hace que la garganta sea. Usted tiene derecho a la máscara del de la garganta, la gente hace que haya una asignada, que tiene que más y ahogada. Gracias.